Hola, ¿cómo les va bien? Espero que estoy yendo bien. Y hoy venía a hablarles, hoy tenía pensado hablarles de mi móvil, de mi celular, que es un celular que me salió muy económico y que yo quería recomendarles mucho, quería hacer una especie de review, un tiempo después de haberlo comprado, yo lo tengo hace como 4 meses. Pero me encontré con, estuve mirando nuevamente la página de Movistar, bien, y vamos a hacer una transición para otro lado. Y me encontré con un gran problema que tiene la página de Movistar en sí mismo, y es, esta es la parte de equipos de Movistar, bien, y aquí nos fijamos, aquí están las características, y nos fijamos, la primera opción es características generales, después especificaciones, multimedia, bueno. Pero si llamamos, en el caso, características generales, sería, lo que nosotros nos vamos a poner dentro de características generales, sería, como una noticia, ¿no? Una noticia, tú lo que pones, primero es el título, es la noticia en sí mismo, y después, en el subtítulo, desarrollás un poco esa noticia, y recién en el cuerpo de la noticia, es donde está toda la explicación detallada, ¿bien? Pero como que, una publicidad, si vamos a acaso, tendría que funcionar de la misma forma, ¿bien? Entonces, yo tengo acá, el nombre, una foto, lo que sale, y aquí en características generales, que sería el copete, si vamos a acaso, lo que está bajo el subtítulo, o sea, que sería el subtítulo, tendría que tener la información más relevante del teléfono, que es la información que todo el mundo buscaría, el móvil, lo primero que nada, ¿bien? Y ahí empezaremos, por ejemplo, que no te digan, tamaño de pantalla, 5 pulgadas, está bien, eso está bien, resolución de pantalla, está bien, acá ya venimos, acá ya venimos con la aplicada, ahí se va a versión del sistema operativo, 6, claro, me hice versión del sistema operativo, pero dice, ¿qué es el sistema operativo? Ahí me tenía que decir, sistema operativo Android, ¿bien? Ahí me pondría que poner, tipo de sistema operativo Android, y después yo quiero usar la versión, voy a especificaciones técnicas, tendría que decir que es un Android, no me tiene que decir que es la versión 6, ¿la versión 6 de qué? Porque acá en ningún lugar, acá me dice que es un Alcatel U5, pero acá no me dice un Alcatel Android U5, me dice un Alcatel nada más, entonces esto es una oscuridad del lenguaje, me está diciendo que es la sexta versión, la sexta versión de un sistema operativo que yo no sé cuál es, si no me voy a la parte de aplicaciones, yo le digo, usted tiene en cuenta eso, que mucha gente no va a ir a especificaciones, se va a quedar en características generales, es lo que se hace, incluso en computaciones se hace eso, en computación cuando tú te van a vender una madre, una memoria, lo que sea, te ponen la información más general, en la primera, en la partada, después si vos querés información detallada, vas a especificaciones, así tiene que funcionar, aquí tiene que funcionar la misma forma, ¿bien? Aquí nos dice calidad video HD, que no sé a qué se refiere con calidad video HD, no entiendo a qué se refiere, la resolución de pantalla es 540x480, no es HD, ¿bien? Entonces, ¿qué es la cámara de video? La cámara, supongo que la cámara graba en HD, pero ¿cómo? Entonces me está creciendo calidad video en HD, ¿por qué es HD? Por la densidad de pixeles, ¿por qué? No sé por qué es video, porque a mí es contradictorio, la resolución de pixeles de 508x54x480, no es HD, HD sería 1980x720, ¿bien? Entonces, ¿cómo entra el auditorio? Cada día de video, HD, pero no me dicen por qué es HD, ¿bien? Tearing, y acá vinimos con la parte más complicada, ¿bien? Banda 2D, banda 2G, banda 3G y tipo de terminal smartphone, ¿bien? O sea, que yo lo que veo acá en la característica general es que este celular no acepta 4G, ¿bien? Así que 2G y 3G, yo voy a olvidar por eso. Si nos fijamos acá en las especificaciones, me dice que sí soporta 4G, ¿bien? Detalle que acá en la característica me tendría que decir, bandas soportadas, 2G, 3G y 4G, o 3G y 4G, porque se entiende que si soporta 3G, soporta 1G, ¿bien? Pero me tendría que poner bandas soportadas, 2G y 3G. ¿Bien? Y después sí en las especificaciones, sí me amplías que acepta 8500, 850, 900, 1800 y 1900, ¿bien? En especificaciones técnicas, no en especificaciones generales, en características generales, ¿bien? Bueno, el tipo de terminal smartphone, lo entiendo, ¿bien? Es como que esto es algo, tipo de terminal smartphone, el color negro es algo muy general, después tenemos cosas muy específicas, como por ejemplo el teetering, o el teetering, que sería. Yo estoy seguro que le preguntás a cualquiera qué es el teetering y no sabe lo que es. Yo sí sé lo que es el teetering, pero eso es una expresión general. El teetering es un tipo de protocolo para compartir internet, básicamente, ¿no? Es como un tipo de anclaje de red, el anclaje de red, que es yo comparto mi información contigo. O sea que yo uso el internet, lo comparto y tú lo puedes usar, ¿bien? Pero si hay algo, yo tengo que estar más de un minuto para explicarte qué es, no es una especificación general, es una especificación, una especificación, algo específico, no algo, una característica general, ¿bien? Entonces, para empezar, estamos muy mal, realmente, estamos muy, muy mal. O sea, digo, acá esta parte está bien, acá estaría bien, está perfecto, porque he hecho el precio del equipo, está perfecto. Pero el hecho de que me pongas en característica general, me pongas el teetering, que si tiene o no, y que no me digas si tiene o no 4G, o sea que me digas que tiene 2G y 3G, y el hecho de que no me digas que el sistema de teetering lo tenés, y sin embargo me digas que es la versión 6, es como raro. Y además, calidad de video HD, no entiendo a qué se refiere con el video HD. No, no, esa es la parte que yo menos entendí, porque al tener una resolución 480, ¿bien? 854 x 480 no es HD, incluso la densidad de pixeles tampoco es HD, ¿bien? O sea, yo tengo ese celular y ese celular tiene una baja densidad de pixeles, ¿bien? La imagen se ve bien, pero no es HD, no es una calidad, o sea, lo que todo el mundo conoce, a ver, tú cuando haces este tipo de características, cuando haces una publicidad, tenés que tener en cuenta lo que va a pensar la demás persona, lo que va a pensar el usuario normal que no sepa, que no es un especialista en este tema, ni mucho menos. Una persona, el término HD, lo considera a una resolución de pantalla, y eso es algo que está generalizado, la gente dice, bueno, está ok, 1980 x 720p, o 1920 x 1080p, ¿bien? 1980 x 720p sabe que es HD, ¿bien? O sea, la gente asocia el HD o el High Definition con una resolución específica, ¿bien? Por más que después, si vos tenés algo en una resolución correcta, o sea, que es 1980p, 1980 x 720p, y tenés una densidad de pixeles baja, o sea, tenés un background frame, un bitrate bajo, no va a estar en HD, no va a estar en alta definición. Pero la mayoría de la gente asume eso, tú tenés que basarte en lo que ve la mayoría de la gente, la mayoría de la gente al HD le dice la resolución, la pantalla, 1980 x 120p, ¿bien? Y más allá te digo, sigo a entender por qué me ponen calidad video HD, ¿bien? Porque en todo caso es calidad de la cámara, ¿bien? Porque de hecho sí, la cámara, la resolución de la cámara es 1980 x 720p, ¿bien? La cámara sí es HD, pero acá dice calidad de video, no calidad de la cámara, ¿bien? Es más, tampoco en características generales me tendría que poner, si tiene cámara, yo antes, mira, yo le digo, yo sacaría, tamaño de pulgadas la dejaría, tamaño de pantalla la dejaría, resolución en visión la dejaría, pondría sistema, en vez de versiones de modativo, tipo sistema, sistema de modativo, le pondría Android, calidad, cámara trasera, cámara trasera, 1980 x 7 HD, ¿bien? Grabación HD, cámara delantera, sí, flash, sí, solo delantera, o solo trasera en este caso, tipo de banda, o bandas, soportadas, 3G, 2G, 3G, 4G, y teléfono terminal, smartphone y color negro, eso son las especializaciones generales, que realmente, es lo que la mayoría va a buscar, ¿bien? Una persona que no sepa en un teléfono, va a buscar ese tipo de información, el tamaño de pantalla, la resolución, si tiene dos cámaras o no, y si tiene flash, ¿bien? Si soporta 4G también, a día de hoy, si son 3G o 4G, ¿bien? Pero, a una persona, que va buscando información general, sobre un celular, no le va a importar, si tiene tearing, si soporta, qué tipo de banda, 2G y 3G soporta, ¿bien? ¿bien? ¿bien?